Muchas gracias, Presidenta. Hoy daremos en esta Cámara Legislativa un paso importante en la buena dirección para transponer la Directiva 2016-681, conocida como Directiva PNR, cuyo plazo para incorporarla al ordenamiento jurídico interno es pirado hace algo más de dos años. España es el último país de la Unión en que está pendiente esta incorporación al derecho interno, lo que ha supuesto, como ustedes conocen, que la Comisión Europea haya decidido llevar adelante, llevar al Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión en Luxemburgo. Pero, señorías, también les decía que hoy tiene visos de que aprobaremos, en este Congreso de los Diputados, incorporarnos a la armonización de nuestras disposiciones legales a las del resto de los Estados miembros, a fin de proteger a la ciudadanía frente a formas complejas de criminalidad grave, como lo son el terrorismo y la delincuencia organizada en 26 categorías de delitos graves, como les decía, tales como, entre otros, la de trata de seres humanos, la explotación sexual de niños y pornografía infantil, el tráfico ilícito de armas, la corrupción, la ciberdelincuencia, el blanqueo y falsificación de moneda, delitos contra el medioambiente, secuestros y tráfico de órganos, el homicidio voluntario y así, hasta 26 categorías de delitos graves, cuya prevención, detección, investigación y enjuiciamiento la haremos, como en el resto de países de la Unión, es decir, además de con los medios e instrumentos que hasta el momento contábamos, también con la recogida, tratamiento y protección de los datos personajes, de los datos personales del pasaje del transporte aéreo y su transmisión a las autoridades competentes para aquella protección, detección, investigación y enjuiciamiento. Autoridades entre las que se encuentran los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal, el CNI, las direcciones generales de la Guardia Civil y la Policía Nacional, las Policías Autonómicas Integrales y la Dirección Adjunta de la Vigilancia Duanera en cuanto a Policía Judicial. Estamos, como les decía, con la aprobación del proyecto de ley orgánica que hoy debatimos, dando pasos importantes para la consolidación en la Unión de un espacio uniforme de libertad, seguridad y justicia que proteja a la ciudadanía ante amenazas graves a través tanto de unos estándares elevados de seguridad y también a través de un marco jurídico garantista para la protección y tratamiento de los datos de carácter personal del pasaje aéreo, en definitiva, de la ciudadanía en cuanto sea pasaje aéreo, conectando de esta manera distintos derechos y libertades como lo son, por un lado, la seguridad y, por otro, la privacidad e intimidad de los datos personales. Equilibrio entre ambos derechos y libertades logrado tras una compleja tramitación en el seno de la Unión, más de cinco años, y tras el debate que también tuvimos en esta Cámara hace ahora poco más de un mes, con ocasión de una enmienda a la totalidad que finalmente fue rechazada y que, de haber prosperado, hubiera supuesto el cuestionamiento de la primacía del derecho comunitario y, en definitiva, la puesta en cuestión de la espina dosal que mantiene unida a la Unión Europea como lo es su ordenamiento jurídico. Pues, como tuve ocasión de manifestar en aquel debate, si un Estado pudiera decidir qué normas de la Unión se le aplican y cuáles no, la misma Unión se desmoronaría. Tal y como ha puesto en manifiesto de relieve la Corte de Justicia Europea, rechazando así, de modo implícito, un debate sostenido al modo de la teoría de la anulación defendida por John Calhoun en favor de los Estados Federados en los albores de los Estados Unidos de Norteamérica frente a las leyes de la Unión que pudieran considerar inconstitucionales o simplemente inaceptables. En definitiva, señorías, y voy finalizando, presidenta, con la aprobación de este proyecto, tras un intenso y respetuoso debate en ponencia y comisión de interior a la vista de las distintas enmiendas planteadas, nuestro Grupo Parlamentario considera que se da un paso fundamental en su tramitación para la aprobación definitiva, coayudando así a una más completa consolidación, como les decía en la Unión, de un espacio uniforme de libertad, seguridad y justicia para una mayor protección de la ciudadanía antes delitos francamente graves. Y por ello daremos nuestro apoyo al dictamen de la Comisión de Interior que hoy debatimos. Muchas gracias, señorías, y muchas gracias, presidente. Muchas gracias.